Bienvenidos a mi canal Las Monedas de Judas. En esta ocasión, y a petición de varios visitantes asigos de mi canal, les traigo la biografía y las profecías de Enrique Castillo Rincón, nacido en Costa Rica, en el seno de una familia de clase media y que trabajó como ingeniero electrónico de profesión. Don Enrique afirma haber sido contactado por entidades extraterrestres y algunos investigadores consideran que su caso es uno de los más documentados de la historia sobre este tema. Él visitó varios países del mundo como Venezuela, Estados Unidos o Alemania para dar conferencias sobre sus supuestas experiencias con seres de otros planetas. Enrique Castillo Rincón es conocido, entre otras cosas, por sus profecías de los nueve tiempos que cambiarán al mundo. Este contactado terminó echando raíces en Colombia, país en el que falleció el 16 de septiembre del año 2013, a la edad de 83 años. Escuchar su historia es como escuchar la historia de muchos supuestos contactados con razas de otros planetas. Normalmente sólo aportan como prueba su testimonio. En uno de sus múltiples viajes de trabajo, los cuales aprovechaba para conocer investigadores y personas interesadas en esta temática, él visitó Caracas, la capital de Venezuela. Allí conoció a una mujer llamada Connie Méndez, que se convertiría en su maestra espiritual. Ella le dijo que debería ir a la laguna de Guatavita. Le dijo que si él se encontraba en ese lugar, que es un lugar sagrado para los indígenas muiscas, el 3 de noviembre del año 1973, a las 7 horas, él recibiría un mensaje de otros mundos. Enrique Castillo Rincón decidió acudir al lugar, pero con serias dudas de que fuera a pasar algo verdaderamente fuera de lo normal. Pasado un tiempo, vio que no pasaba nada, y cuando estaba a punto de marcharse, las aguas empezaron a clarear y a brillar, y de dichas aguas surgieron dos esferas de luz. De las naves bajaron dos seres extraterrestres, uno de ellos se identificó como el comandante Krishnamerk, y que según este contactado, él había conocido anteriormente, haciéndose pasar por un ciudadano suizo con el nombre de Cyril Weiss. Estos dos extraterrestres supuestamente formaban parte de una tripulación compuesta por 12 miembros, y que buscaba contactar con seres del planeta Tierra para difundir una serie de mensajes para la humanidad. Según Enrique Castillo, estos seres formaban parte de una rafa extraterrestre conocida como los Pleiadianos, de ojos verdes, rostro pálido angelical, pelo rubio lacio, y una estatura de 1,80 metros, y que supuestamente vivían en las Pleiades, o las Siete Hermanas. Las Pleiades es un cúmulo estelar abierto que contiene estrellas ubicadas en la constelación de Tauro, y es uno de los cúmulos estelares que se pueden divisar desde la Tierra cuando llega la noche. Según Enrique, los extraterrestres Pleiadianos habían alcanzado el secreto de la inmortalidad y llevaban miles de años viviendo entre nosotros, los seres humanos. Enrique Castillo Rincón cree en la figura de Jesucristo, pero no desde un punto de vista religioso cristiano tradicional. Él no prestaba interés a las religiones tradicionales y estaba en contra de la proliferación de sectas dentro del movimiento ufológico. En sus escritos, Enrique Castillo comenta que recibió numerosas críticas y ataques por parte de sus detractores, que calificaban su historia como pura invención y fantasía, con ánimo de lucro, a costa de las personas que sí creían este tipo de historias. Las críticas no hicieron retroceder a don Enrique, que fundó el Instituto Colombiano de Investigación de Fenómenos Extraterrestres. Él se consideraba un hombre normal, pero que había vivido una experiencia insólita en comparación con la inmensa mayoría de los mortales, para bien o para mal. Paso a exponer una serie de textos proféticos a cargo de don Enrique Castillo Rincón. Uno se titula así. Síntesis evolutiva. De los cambios geológicos y espirituales terrestres, los sabios no encontrarán la respuesta. Los prudentes conocerán la razón. La profecía. La humanidad impertérrita sin poder hacer nada. Las organizaciones humanitarias mundiales y los hombres de bien estarán maniatados. Los gritos y quejas no llegarán a oídos los gobernantes. Las mujeres y hombres no volverán a lucir collares ni zarcillos, anillos ni alganjas. La especulación, carestía y corrupción estarán al orden del día. Las familias de bien, junto con sus hijos, orarán y pedirán en silencio. Las religiones se tambalean. Sólo la fe del justo la mantiene. El uso de la fuerza. Huelgas, ultrajes, robos, asaltos, raptos. Unos quitarán la vida a otros. Hambres y enfermedades. Ríos desbordados, deslizamientos, fuertes lluvias, heladas, fallecimientos por calor y frío, como nunca se vio. Los accidentes llegarán al tope por causa de irresponsables e imprevisión. Nuevas enfermedades aparecerán y azotarán como peste por todo el mundo, sin esperanza de solución. Los gustos imploran y esperan. Se acerca el batir de alas, que traerá la redención de los cielos. Se levanta el carnicero. Cuidado. Le dan a beber sangre. Y se embriagará. Marca a sus seguidores. Y harán su voluntad. Será el tiempo. Las pisadas del guerrero. No dejarán nada a su paso. Ha llegado el tiempo para la contienda. Pero no hay otro camino. Los hombres ciegamente la han buscado. Y se despierta la bestia. Grandes destrucciones del paso del nombrado. La tierra quedará vacía y estéril. Los gustos siguen orando. Se sostienen solo por la fe y la esperanza. Son los días del terror. Caerán muchos justos inocentes. Pero no se doblegarán ante la amenaza de la bestia. Otros desfallecerán y se doblegarán. Ha llegado la contienda con su carga letal. Se ensayan nuevos métodos sustitivos que asolarán la tierra con sus frutos. Y ésta gemirá de dolor. Los hombres caerán como tamo que arrebata el viento. Arrasados por el fuego y gemirán. Y el consuelo será el deceso humano. Caerá del cielo la gran tribulación revestida de enfermedad. Escoriando y llenando de llagas los cuerpos. Perdiendo la vida sin remedio. Los que quitan la vida tuvieron éxito. El hedor y produrumbre asfixia y contamina el aire. Y la terrible plaga se pasará por las nubes y los vientos. Sembrando su veneno en los animales y campos también. La tierra se estremece y llora. Errática, casi sin control. Se moverá como borracho. Surgen las nuevas tierras, continentes. Y se hunden para siempre los que fueron contaminados por el hombre. Las aguas se levantan. Cual gigantescos brazos de castigo. Para golpear ciudades y traerlas en un abrir y cerrar de ojos. Las obras de los hombres, en su orgullo y soberbia, quedarán sepultadas. La severidad de los volcanes y las fuerzas desencadenadas sin control abaten el planeta. El hombre se estremece y llora. Inclora perdón. Es tarde. La furia de los elementos entregan al causante su recompensa. El causante es aplastado con sus abanderados. La tierra recobra la vida. El sol calienta tímidamente la nueva vegetación. La simiente llega en un nuevo amanecer. Ha perdido la vida para siempre el gran instigador. La purificación ha completado su obra. Nuevas tierras se inundan, pero esta vez de flores nuevas. Las aves ensayan sus cantos, alaban la majestad del nuevo día. Aparecen los supervivientes, vienen de los remanentes. Y se inicia la gran marcha a poblar las nuevas y fecundas tierras. Se ha cumplido la profecía. El humilde y el justo heredarán la tierra. Los hijos crecerán en la verdad. Los llantos cesarán. Surgen los líderes del espíritu renovado y puro. Oíd, oíd y escuchad. Se ha iniciado la nueva era terrestre. El calendario cósmico marca la cuarta era. El terrestre, el año 2023. Los cambios. Los drásticos cambios que modificarán la configuración de la tierra y marcarán nuevas plataformas continentales ya se iniciaron. Esos mismos cambios geológicos irán unidos como consecuencia de las vejaciones constantes y continuadas del hombre a una fisonomía espiritual. El hombre no tendió el llamado. Traspasó las leyes. Deshonró el pato sempiterno. Las consecuencias tal que el orgullo y la soberbia del hombre serán consumidos hasta el polvo. Estas grandes alteraciones serán vividas en esta generación, en estos últimos años del siglo, cayendo culpables e inocentes, humildes y poderosos, niños y ancianos, hombres y mujeres, ricos y pobres. Las leyes proveen autoridad a quienes gobiernan desde lo alto para acometer tal depuración. Sin embargo, os digo, fueron múltiples y cada vez en la época en que se necesitó el anuncio de las tribulaciones que sobrevendrían al hombre si no cambiaba su comportamiento. Así, fue sordo, desobedeció y creció en su orgullo y soberbia. Se apartó del camino su corazón, se alejó de la verdad. Sus caminos fueron pecaminosos, huyendo de los sabios consejos del espíritu y su conciencia. Por tanto, el llanto y el dolor inflamarán a las naciones. No habrá tregua. Los avisos fueron dados. Es el tiempo. La tierra renace cumpliendo su gran propósito para los justos y pacificadores. La gran ley ha hablado y la verdad esplandecerá. En este amanecer con quienes se ganaron el derecho a vivir en un mundo pletórico de paz y trabajo, os anuncio un mundo de amor y esperanza. Los nueve tiempos que cambiarán al mundo. Así empezaron. Has de saber, querido amigo, Enrique, en tu planeta está de acontecer grandes cambios que marcarán el camino de una nueva era evolutiva que afectará a todos los habitantes de la tierra sin escapar uno solo, a unos para su beneficio y elevación espiritual y a una gran mayoría para su perdición y destrucción. Escucha con atención pues de como acepten y asimilen esta profecía podrán ver y sentir el momento oportuno para su cabal cumplimiento. Por encima de todo, os anuncio con gran felicidad y esperanza que después del cumplimiento de todas las cosas anunciadas, sobrevendrá un tiempo pletónico de paz y justicia para el justo, un tiempo de vendimia para los pacificadores, un tiempo de verdadero amor y comprensión entre los hombres, un futuro en el que se vivirá en comunión con los valores del Espíritu, el cual será derramado como malandial sobre todo, pues se habrá cumplido la promesa del Santo Espíritu. Serán días de gozo, los hijos podrán ser levantados en enseñanzas verdaderas y el conocimiento romperá las ataduras, pues los que se ganen el derecho a vivir en tan gloriosa edad recibirán la sabiduría necesaria para entender por fin la verdadera razón de la vida, conocerán el significado del óbito, se rasgarán los velos a los escogidos y se conocerá en plenitud la ley de reencarnación y resurrección. Se dará a conocer el plan supremo de vida, el porqué de sus enfermedades que han atribuido al hombre. La libertad de conciencia será uno de los maravillosos frutos que saboreará el hombre. Primer tiempo Las dos grandes contiendas que antecedieron al año 1946 fueron el preludio de los primeros avisos y grandes señales anunciadas. Si el hombre corregía sus errores, la tierra reverdecería y cobijaría con grandes retribuciones a sus moradores. Se había otorgado siete años de gracia que culminarían en el mes de octubre del año 1952. Fue el llamado tiempo de la contienda fría, el tiempo de rectificación de errores, pero no se escuchó la voz. Así, regresarían las contiendas y el hombre seguiría embriagado. La ceguera invade los campos de trabajo. En lugar de enaltecer el espíritu humano, se utilizan los descubrimientos y avances tecnológicos para el error. Es el tiempo de los fabricantes de muerte. Los del pueblo elegido recobran su orgullo y tierra, el lugar santo a sus legítimos dueños. Es el tiempo de la paz aparente. Se inicia la etapa de toma de conciencia para la preparación de la era espiritual que vivirá el hombre. Segundo tiempo. Siguen las contiendas. Se ensanchan las fronteras del espacio y el orgullo del hombre se visten de nuevas plumas. Se agudizan los fallecimientos y se estrechan las diferencias. Hace aparición la contienda de venganza, terror y fallecimiento a los inocentes. Aparecen caudillos sanguinarios cuya bandera es el deceso. Viudas, huérfanos y desolación os amenazan. Hambre y enfermedad hacen cuna de las naciones. Es el grave indicio de la contaminación. La naturaleza empieza su rápida agonía. Los bosques lloran, el hacho se afila. Caen los sanguinarios, otros se levantan con más fuerza. Tercer tiempo. Se escuchan las voces pacificadoras. Otra vez se sacude el tambor del guerrero. Terremotos y temblores. La tierra de nuevo lanza su angustioso aviso. El hombre está sordo, sus ojos cerrados. La naturaleza se enferma y los climas se alteran. Los éxitos de exploración en los cielos hacen olvidar lo fundamental. El ángel del fallecimiento se hace fuerte y aconseja el oído del hombre. Susura riquezas, propone poder. La muerte se disfraza de caballero, ataca a los que buscan justicia y paz. Se viste de espada. Llegan los señalados vestidos de niño. Se preparan los recolectores del buen fruto. Han llegado los anunciados al mundo. Se inicia el declive moral y espiritual del mundo. Cuarto tiempo. La otra fuerza se manifiesta con poder y en su delirio arrastra muchos inocentes hacia el error y hacia el fallecimiento. La inclemencia del tiempo se acentúa. Llegan las grandes lluvias, inundaciones, sequías, desbordamiento de ríos, pérdida de las cosechas. Se desorientan las aves, cambian los vientos. Regresa la voz vestida de deceso, el soto aviso, tiembla la tierra, no se escucha su grito. Los climas siguen su curso alterado, escasez de materia prima y síntoma de hambre mundial. Se hacen llamados y no escuchan, se dan los avisos iniciales y nadie los interpreta. El mundo vive aparente opulencia. Es el tiempo del ataque artero y caen vencidos otra vez. Se baila, se canta y se bebe vino. En la gran mansión se habla de paz, pero es la paloma con pico de plomo. Hay señales en el cielo, las nubes bajan al suelo. Salen los príncipes de las señales, traen estandarte, dejan su anuncio, son los señores del ayer, los señores de la paz y la dicha. Quinto tiempo. El ataque continúa inclemente, las naciones se convulsionan, se habla de paz, hay rumores de conflicto bélico, hay contienda, se incrementa el ataque despiadado y vil, caen inocentes, los hombres no entienden, no quieren entender, el orgullo les ciega, es el tiempo de oscuridad. Los justos temen, los pacificadores ni tienen voz, el uso de la fuerza se acrecienta, el terror es legal, el rapto y el secuestro es un instrumento de la indignidad, el odio muestra su torva faz, la corrupción llega en escritorio y sillón, el polvo blanco, un medio de destrucción, la hierba, una falsa ilusión, la locura de los hijos aflija a los padres, la venta de cuerpos con fines placenteros abre la puerta de su casa, la atracción por el mismo género es casi ilegal, los políticos abanderados de la otra fuerza son los grandes señores, se pierde la vergüenza, en un cuarto oscuro duerme la dignidad de los hombres, la mentira y la promesa son el alimento del día, cae el oro, sube el oro, se acelera el declive de la sociedad materialista, las inundaciones continúan arruinando cosechas, la tierra no da tregua, los terremotos, temblores y huracanes y cambios constantes de clima acechan al hombre, revueltas y divisiones políticas, asesinatos y encarcelamientos, surgen divisiones religiosas, pérdidas de la fe en las mismas, se estarán negando a Dios con el proceder religioso de todas las sectas e iglesias, se rinde el culto al poder del dinero, los temerosos de Dios oran y esperan, el robo, el atraco, asalto, el rapto y que unos quiten la vida a otros estará al orden del día, todos temerán de su vecino, quien era honrado y digno ahora es deshonesto, la deshonra a mujeres, los ultrajes y abusos ganan terreno, todos se culpan recíprocamente, los investidos de la ley también son del clan, los hombres del gobierno harán nada, temerosos de perder sus privilegios, los uniformes de soldado perderán el respeto y el crimen será su medalla, es el quinto tiempo con su aterradora vestidura, los mutantes están aquí, sexto tiempo, se precipita el colapso, Satanás ordena la marcha de los acontecimientos, la aceleración de los cambios climáticos es notoria, la gran época de la sequía ha llegado, el cielo se enmudece, todos buscan respuestas salvadoras, mas los cielos siguen sellados, se desbordan los ríos y las avalanchas de lodo sepultan hogares y niños, pierden la vida los animales del hombre, comienzan los días de hambre, los días se acortan, continúan los logros espaciales y aparecen nuevas enfermedades, llegan los días de gran tribulación para la tierra, los que causan terror están en su apogeo, los políticos juegan sus cartas, es la época de la calumnia y la mentira, todo es un juego de palabras, se han perdido el tiempo del hombre honesto y justo, es el tiempo del desalmado y el triunfo de la mentira, sube al podio de la deshonra el virtuoso y el trabajador, los poderosos creen que es buen tiempo para sus nuevas ganancias, el banquero y el industrial, el comerciante y el estafador, el chantaje y la corrupción suben la escala de la gloria, ya se escucha con fuerza la espesada del gran manipulador, eso coseche su tiempo, se hace clara y patente la fuerza política de una organización que espera gobernar el mundo, se dan a conocer experimentos genéticos que degeneran en un grave error, aparece la fuerza vivificadora del mundo, el pilar del hombre, la energía inmutable, los escogidos la llevan, asoma el asalto por hambre, se desploma la economía mundial, aparecen los primeros síntomas de desconocidas enfermedades que atracan sin compasión, no existen remedios, no existe el antídoto y se espera solo la muerte, los volcanes que en silencio dormían ahora despiertan, abren sus fauces, están todos de acuerdo, la contaminación ha quebrantado lentamente el talón del planeta, se acentúan los odios y ahora la turba enardecida busca culpables, caen las industrias, cierran los comercios, aumenta el desempleo, se bloquea la información, las fórmulas propuestas no son sino aparentes, se agrava la situación, la economía se agrieta, los sabios no son sabios, los medios no son ilícitos, los buenos cooperan, el conflicto bélico llega y se sienta el trono de las naciones, domina y cuan plaga se extiende, no hay salida, los prudentes no fueron escuchados, ya es tarde, es el fruto de los que sembraron sus moradores, es el castigo que sus habitantes buscaron, el fuego desciende, la esfera cae con su mortífera carga, el óbito tiene alas, los ejércitos se movilizan, las armas son los señores del averno, la tierra gime y se convocionan exceptores de la muerte y de la tremenda agonía, las aberraciones del clima marcan el paso de los grandes cambios, se precipita el abismo en la humanidad materialista, son sus últimos gritos, la producción mundial se debilita por torrenciales lluvias y violentas sequías, el que pueda compre tierras, quien sea prudente que siembre, la estructura de la tierra se desmorona, las capas internas se mueven, sus venas están rotas, su sangre hierve, las cicatrices se abren, oh vosotros, gobernantes, ministros, alcaldes, militares y jueces, banqueros, periodistas, médico y abogado, financista y especulador, muñecos de altavoz y tú, obrero y trabajador, no os dejéis atentar por el oro de la ilusión, la copa está llena, cuidado. Séptimo tiempo, el trono ha sido ocupado por lo que causa fallecimiento, el conflicto bélico se extiende y golpea a los países que antes fueron llenos de riqueza y orgullo, los de antigua tribu y hermanos detetan por ahora el triunfo. El gran continente es ahora un cementerio. La Italia y la Galia aliados sin suerte, Castilla también, caen los bastiones, se realizan las alianzas, los gobiernos muy ocupados en la contienda, los del rostro cobrizo atacan ganado también, el oso y el águila, el zapato y la flor, la coraza y el perro, juntos deben ganar. El gran ditador ha hablado, el mundo la atiende y confía en él, mientras ha comenzado a moverse en corrida fatal los sustentos de la tierra. Atrás está herido, herido de muerte, caen las ciudades. Se tambalea la iglesia, se hunde en ciudades, el mar se agita y sus aguas se aumentan. El hambre es ahora el gran ganador. Está oficializada la mortífera, la maldita confederación. La semilla ha sido aventada y está vacío el granero. Nuevas costas mientras tanto se ha dibujado. La cásula está lista, tiene número, solo espera. El crimen de venganza tiene turbante. El falso profeta tiene grandes aciertos, los hombres se maravillan. Los representantes del pueblo ante la ley serán ineficaces, su voz no vale. En muchos países la ley establecida no actúa, se da paso a otro poder único. Ahora hay hombres con mucho poder y actúan solo bajo su autoridad. Será otro gravísimo error. De otra parte, se escucha con claridad la enseñanza del poderoso afeminado. Su declaración de paz, estatutos que pondrá en vigencia, serán afectados por el mundo. Solo es un estratagema. Mirad lo que os lo digo, usad bien vuestro discernimiento. Por su causa, muchos con luz interior serán sacrificados en plazas públicas. Él no es el señalado de los tiempos, es el carnicero de voz dulce y palidez en el rostro, de ojos oscuros y porte como un santo. Sus milagros son para el engaño, su sabiduría viene del negro abismo. La sabiduría verdadera no se viste de soberbia, no se viste de dolor, no se usa en la venganza. Miradle caminar, oírle hablar, observar sus ademanes. Escuchad con cuidado sus fórmulas y enseñanzas y mirad quiénes le acompañan. Su aparente sabiduría desemboca en muerte, su afectación es el salto a las tinieblas. Él sin saberlo es la vara con que se medirá el mundo y se medirá el hombre. Sed pues prudentes, en esta época la codicia desembocará en pérdidas de vidas. Son los años de la confusión y la duda, son los años de la elección y selección. Quien se viste de humildad en la búsqueda encuentra sabiduría, quien se llena de bondad obtiene la dicha, quien se nutre de belleza recibe perfección, quien escucha la buena enseñanza aprende del sabio y del anciano obtiene el conocimiento. Quien se nutre sólo de la verdad recibe el don del espíritu. Quien da amor y observa conducta su premio la luz de la comprensión y nunca estará solo. Así, pues, sed magnánimos al obtener poder. Sed justos al impartir justicia. Sed equitativos y no codiciosos al realizar sus negocios. Sabed perdonar y olvidar la venganza y se os dará la paz. Sed, pues, honestos y pacificadores, hombres dignos y sencillos. Renovad vuestro espíritu y recibiréis gracia del cielo. Se ha iniciado el tiempo para que brille la justicia. Nunca estaba ausente. Sólo trataron de ocultarla. Ahora el brillo de la espada cegará a los inúcuos y desgajará a los hipócritas de sus pedestales. En tanto, la tierra se agrieta en su seno. Se hinchan sus venas. Se vierten sus cauces. Se rompen sus bases. Sólo espera. Octavo tiempo. Nubos preparativo de extrucción. Los arsenales vuelan. El falso líder tiene poder. El mundo le da su autorización. La piel amarilla. El pato no respetó. Sus ejércitos varan al enemigo. Lanza la cápsula. Los hombres quedan consumidos. El mundo está mudo. Se derriten los ejércitos como plomo fundido. Es la sorpresa. Es el temido artefacto letal. Sus carnes caerán y antes de quebrar la rodilla habrán fallecido. Los de la hermana alianza empiezan a ganar. El cóndor al águila el alimento le dará. Las tierras del sur el sustento enviarán. Las señales en el cielo seguirán. La locura es la señora de todos. Los actos de quitarse la vida sí mismos aumentarán y serán para muchos el único camino para la paz. Llegó la hora en que la luna y el sol cambiarán de color. Un eclipse inusitado tendrá gran oscuridad. Se utilizarán arsenales letales. Los fallecidos serán como hierbas en los campos. Doscientos millones serán inutilizados y luego destruidos y consumidos. La tierra se calienta, aumenta su dolor, tiene fiebre por dentro. Las temperaturas aumentan en el planeta. Las grandes ciudades sudan a 45 y 50 grados. Los pilares de la tierra son conmovidos y la tierra vomita gases y alimañas venenosas. La cadena se convierte en lava y el fuego es líquido. Las aguas toman desquite e invaden nación por nación. El fuego también llueve en lenguas venidas del cielo. En tanto, el hambre sigue acosando. Escena de terrible dramatismo vivirá la familia por obtener el trigo. Dantescos espectáculos callejeros se verán por doquier. Los que causan terror están en la cúspide e invaden el mar, ya en la tierra y en el aire también. Los turbantes se vengan por 45 generaciones. La locura se ha apoderado de los hombres con poder. Todos creerán tener razón. Es la avalancha del ocaso. Es muy tarde. Nadie espera un mañana. Sin embargo, surge entre la aflicción la luz, renaciente la hora de vida. Apenas alumbra. Es la esperanza. Es la voz del sembrador. Los señores de la luz dispersan las sombras. La bestia está herida. La bestia está herida. De nuevo el engaño y la falacia. Los poderes que engañan vestidos de rojo, púrpura. Los pueblos y las gentes todavía le escuchan. He aquí su poder se aumenta. Hábiles para el engaño y fuertes en la codicia. La mentira su oración. Momento propicio para infundir temor y retomar el poder. No durará mucho. Se firma el pato que conducirá el mundo en manos del falso Emanuel. Hacen aparición los que tienen la luz para guiar a los hombres a la verdad. La lucha es de poder a poder. Los espiritualistas lo saben. El impostor está ahora en la cumbre del trono. Los hombres le han dado su voto y han aprobado su mandato. Enseña con perfidia todas las enseñanzas y trae al mundo su anhelada paz. Todo es aparente. No dura mucho el regocijo familiar. El mundo conocerá de nuevo el error. Los anunciados reencarnados ya en la tierra tienen ahora su noble misión. La humanidad está perpleja. La gente cayó en el engaño y ahora no quiere creer. Es en realidad el mensaje esperado. Es el apaciguador y el ganador del camino. Los de antiguo estirpe cuidan ahora del rebaño. Están en varias partes. Son los señores de la paz y la sabiduría. Se revela en tiempos de guerra el gran mensaje. Y contrariamente una nueva filosofía invadirá el mundo. Greñada de ritos y lisonjeros versos por muchos será aceptada. Por amenazas del carnicero otros la aceptarán. La nueva iglesia religión sustentada en el poder secular terminará por sucumbir. En tanto la tierra se corre por dentro. Los volcanes revientan. Las ciudades se hunden. El océano ataca con furia. Los hombres apenas tienen tiempo de gritar. La gran ola de marea barrera. El lodo y el agua entierran ciudades. Otros lugares del mar se secan. Las aguas se concentran e invaden otras ciudades costeras. Se revientan las venas de las ciudades. Saqueos conjuntamente con ruego y oraciones entre giros y desesperación. Marcan los últimos momentos de la gran destrucción. Ya la guerra no podrá continuar. No hay hombres para formar un escuadrón. Sálvese quien pueda. Los ricos y avaros que antes fueron con orgullo y vanidad ahora dan sus tesoros y nadie los quiere. Todo ha perdido su valor. Solo la vida quieren conservar. Ha llegado el momento escrito desde mucho tiempo a La tierra ha dictado su última palabra. Babilonia ha fallecido. La mentira y la falacia púrpura acaba de fallecer. La falsa iglesia fulminada cayó. La tierra entera se mueve. Se oscurecen las nubes en el súbito cambio. El sol se oculta. El curso terrestre está roto y sin rumbo. Sus cegas se aflojan. Atlas rompe sus rodillas. El mundo se gira en vueltas contrarias. Es el toque de la trompeta final. El ángel derrama su furia y se hunden los hombres en la sombra de la pérdida de vidas humanas. Han terminado la estructura que abochonaron al mundo ideologías, conceptos y sistemas políticos llegan a su fin y quedan enterrados para siempre. Ha concluido el autoritarismo y el poder personal. En un día y una noche ha cambiado el dibujo del cielo. Los supervivientes abandonaron los uniformes y la contienda es cambiada por la atuendo civil. El preparador está aquí. Ha reencarnado para entregar el limpio saber. Es él. Hablará con la voz del espíritu y un nuevo periodo y será. Se abrió por fin el camino para la paz duradera. Sotuvo por fin la libertad. Es el tiempo para la preparación para el que ha de venir. Su promesa quedó sellada y ahora es el momento en que se cumplirá. Está por llegar. Es él. El señalado de los tiempos en él se cumplen todas las profecías. Muchos no verán llegar pero el día el justo momento lo sabe sólo uno. Nosotros confiamos en él. Noveno tiempo Los verdaderos guías espiritualistas son los que ahora imparten el rumbo de la humanidad. Todos los jovenos han dejado de existir y sus líderes políticos también. El nuevo rumbo señalado encaminará la humanidad al verdadero saber. El tiempo de los arsenales ya pasó. El hombre regresa con fuerza renovada a la vida espiritual que siempre se le ofreció y que nunca llegó. Se celebra el nacimiento de la nueva vida. Los hombres serán aquí verdaderos hermanos amigos, hermanos de verdad, cantarán con la voz del nuevo día. La relación y conocimiento con Dios será en esta generación la perla apreciada del saber. La paz de ahora fue siempre la decisión de ustedes los hombres. La negaron y la despreciaron. Ahora conocen el precio que nunca se vio pagar. No lo olvidéis nunca. Encaminaos ahora por este sendero de entendimiento y comprensión sin remordimiento ni amargura. Pagaron lo que debían de pagar. Los justos renafen y su alma se enaltece y multiplican amor. Nada empañará ya este camino. Han vuelto a la vida, se han encontrado con Dios. Los años que habrán de venir serán de gran paz y armonía entre los hombres. Los guías espirituales enseñarán con poder y autoridad verdaderas, preparando la segunda llegada prometida y ofrecida por el gran avatar de todos los tiempos. ¡Gracias!